¡Suscríbete al canal! 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 de lo que es arreglándose o sea tú escoges nada más alguno ya con allá barra libre también bueno pues no sé tú que vayas a yo un chamorro que les parece para que probemos de todo un poco un chamorrito para empezar de cuerito y uno de palante de paladita como le encanta el cuero jugarlo sobre todo a mí ya es que el mío incluye la bicola la que incluye el paquete el individual incluye el bicola un servido servido en vaso a mí regalas una sangría un 7-up por favor que bien que bien que bien no la vamos a pasar en esta tarde seguramente la persona más encajosa que ha conocido que el único hombre que ha pedido dos buffets para mí pero a todas para mí que conoce el de abogados a cada rato solicitando fíjate que es la caray eso no hombre esto ya es mucho consentirnos si la neta es feliz no hombre que chingón ahí está que pasos de una vez entre el chicharón no pues si vayan entrando ahí si quieren entrando de aquí de una vez no me voy a atravesar señor ah miren un vaso de bicola como DVD diría en blu ray si sabe bicola si no vaya a ser el de gallito o una más no es sabicola pásame una servilleta mi Lolo por favor claro que si te pasó con mucho gusto que chingón que fue usted si el buffet siento que es como ah no no te preocupes es que para siempre que llegan a casa tenemos que dar de ley una de copia ah es de ley que los que acercan que se digita si no se la dan reclámela ah va muy bien muy bien creo que así deberían ser los tables no que llegando ustedes tienen una de cortesía una patona ahora sí que es de cortesía yo digo no sé tres minutos duró hablando cuando ya ya vamos allí nos parece helado mi Lolo nuevamente estamos hablando de buffet wey pero mira no le estaba diciendo que el buffet es lo que separa a los hombres de las bestias tu comportamiento en un buffet es el mejor indicador de tu de quien eres en realidad si en la vida real wey en la vida real quieres saber como es una persona llévalo un buffet o sea porque ahí aflora todo todo lo que tú no sé cómo te comportes en un buffet no pues como se debe comportar a mi gusto alguien en un buffet ser lo más hambriado posible que que lo más que te quepa en la panza llevar a tu cuerpo al máximo incluso yo me sentí orgulloso de mí mismo si un día trago un chingo en un buffet es lo suficiente como para terminar el hospital huevo y aunque me salga el hospital más caro wey de lo de buffet pero decir mira wey tragué mucho wey le perdieron en mi cuenta le perdieron saludos al de minero saludos al compadre minero que también ya vino aquí como siempre ya comió de todo eh un caquito de chamorro mire usted el chamorrito que tanto le gusta si wey los de guerrero son los mejores chamorros eh la chinga ya se da buen puerco buen marrano no hombre en chiapas dice que también hay buen chamorro hay buen chamorro en chiapas jefe es que dice que como hay mucha mucha montaña en chiapas pues hay buen chamorro no 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 los marranitos tienen que subir y bajar para alimentarse no van haciendo su chamorrito yo sabía que se daba ahí la el ganado porcino jefe por esa zona pero chiapas que crees que comen allá o que vamos a ver que nos escriban nuestros amigos de chiapas no bueno si les llega en internet medio conoces el cañón del sumidero siiii claro hay las maravillas de méxico no el cañón del sumidero si lo has visitado varias veces no de cañón del sumidero varias veces he visitado ahí usted la ha visitado jefe si 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 a huevo entras en lancha no entras con lancha no se puede entrar de otra forma te gusta pasear en lancha no jefe cuando cuando tengas la oportunidad de te vas a sumergir en ese cañón y la verdad te maravillas la verdad que sigue muy pronto no hasta las lágrimas te van a salir hasta te va a lagrimear te vas a sentir conmovido vas a ver todas las personas que han estado en ese cañón se sienten conmovidas oiga regresando al tema de bufet yo había visto bufet chinos que creo que es el más común que otro bufet de abogados ya lo dijo el profe exactamente que otro bufet hay aquí en México bufet de pizzas en alguna ocasión llegue a ver si creo que también hay de que te gustaría que hubiera bufet cosas que no hay de comida si porque si usted va por la merced también hay bufet pero no te digo si si y es este igual no como de varias regiones de la república hay varios tipos van cambiando los bufets el bufet hay en la merced en la merced hay varios bufets desde comida oaxaqueña oaxaqueña chapaneca hay mucha gastronomía por allá jefe entonces del Istmo del Istmo de Guatepec toda esa zona hay mucho mucho bufet por allá muy bien jefe no le sabía no le sabía es cuestión de darse una vueltita por circunvalación agarra puede bajar el metro Pino Suárez de hecho toda una estación desde el país Armando hasta pasa el mercado de Sonora todavía hace sus brujerías va viendo ahí las bicicletas ya que venden bicicletas en esa zona este San Pablo hay unas edecanes afuera de las tiendas esas de bicicletas generalmente no son edecanes no son edecanes le acabo de dar una mala noticia al jefe no son edecanes porque en esas tiendas de bicicletas hay tanta edecana acércate un día a decirle las buenas tardes a la que más le guste y susurran como que te susurran como que te susurran no pues depende de la profundidad es como han de ser muy penosas como la venoto como la vagabundo como la venota la venoto si le has metido una venoto ahí a las baitas si ahí es un buen lugar para ir en época ya viene navidad para ir a comprar para la gente que no conozca que está del interior de la república como era Javier López wey es una calle donde venden puras bicicletas es correcto pero desgraciadamente ahí también pues ocurre lo que es la labor más vieja del mundo jefe el oficio el oficio más antiguo y como dice el jefe van ahí pues se venden todas las bicas y ahí afuera están las chicas y es un lugar donde en navidad ya de reyes los niños les gusta ir a ver las bicicletas que le van a pedir a los reyes y los papás también van a ver que le van a pedir a los reyes ¿no? yo digo que es un poco incómodo de repente si vas con tu familia si vas con la familia con los reyes del hogar a comprarle una bici jajaja y pues si tienes que hacer este disimular todo da todo lo más posible y llegas y un señor ha sido una transacción ¿no? jajajaja el señor 69 años wey una muchacha y tu hijo le toca ver eso a los ¿qué? ¿cuatro años? a la edad que desea una bicicleta jefe le toca ver eso papá porque ese señor se va con esa señorita con esa muchacha debes de llevar los lentes más oscuros tú también ¿eh? a lo mejor a lo mejor es la bodega de las bicicletas porque se meten en una calle y las entregan ah mira no sabía jefe y ya la señorita de Khan los lleva allá atrás para entregarle su para que se la pedalee ¿no? porque ahí la calan señor ahí tengo un terreno para que la calen la bicicleta ¿no? o tú también le puedes sacar los pedales porque salen jajajaja digo si la bicicleta no trae pedales porque luego vienen defectuosas uno va y le saca los pedales a la señorita ¿no? jajajaja y si las prueban allá porque salen cansados regresan cansados los señores de tanto pedalearle wey siguiendo a casa de tanto pedalearle wey entonces yo creo que sí uuuh también pone chica que bonito wey pásenme la corteza de cerdo por favor carmen claro que sí jefe no jefe muy este pero pues esta obviamente la quica me lo que opino es para que te llenes y ya en el buffet ya no usted tiene que quemar bufet y la verdura no la toca y la verdura es bueno mames mi casa huerta pura carne ¿no? no soy caballo dice para que estoy comiendo puro rábano y pipa entonces ahí está el truco ah muy bien yo sí aprovecho de todo carne verduras silangro de todo todo lo que carecí en su infancia básicamente ¿no? frutas carne todo eso todo eso otro tipo de bufet que ahora está de moda bueno propiamente no es un bufet pero la mesa de dulces en las fiestas infantiles ajá que ahí es un buffet y también ahí sale todos los instintos más bajos de toda tu familia y se ven las mesas de dulces porque en cuanto dicen no ya está abierta la mesa de dulces ahí se ve dos señores que llegan primero el 95% de las veces son los que cuando fallece la matriarca al patriarca de la casa se pelean por la casa las dos personas se paran ahí en cuarto se van a pelear por el cantón por el terreno y más ahí se va viendo todos esos detalles en las fiestas ahí puedes saber en quién de tu familia puedes quién va a estar ahí la pelea de hecho yo creo que cuando haces un trabajo psicológico deberían de poner ahí una mesa de dulces a los empleados este alguien adelantaba su época analizando el comportamiento humano una vez más rompiendo la matriz porque a nadie se le había ocurrido esto a nadie ahorita no a nadie seguramente ahí las personas de samos que no es psicológico es psicológico exactamente aplicarse en el primer mundo ese test sí 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 a nuestros amigos pero creo que que en finlandia ya lo están usando el niño matías el niño matías de geografía aquí pues en el continente europeo obviamente al ladito de noruega y guamantla los países bajos están arriba de los países bajos sí 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 claro 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 que sí es que bonito poder hablar así comiendo carnitas y además de otros países porque otro bufet arriba de abajo de los países bajos ya no hay más no 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 ya son los bajos no sí 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 es lo último es lo último son los países muy peludos dice muy bajos muy bajos no me da más caritas y está muy rico pero está bien parado con ustedes bueno estamos hablando de este es de mala educación hablar de dinero de dinero entonces siempre me invita a comer para pedirme prestado para llamar a la educación patrón no hablamos de cosas tristes que como el dinero cosas superfluas pero va y viene las cosas materiales siempre hay cosas más importantes que se lleve el conocimiento bueno que lo está haciendo reflexionar el profe pérez creo que hubo un comentario de mal gusto que es ahora sí el profe el algo la verdad la verdad pero bueno se le pasa se le pasa perdón me hoy yo pago muchas gracias para mucha pena pero perdón me discúlpeme si los ofendí en este momento en la mesa discúlpeme yo invito y va por mí voy a pedir otro otro porque si me siento muy ofendido voy a pedir más tacos mira no más una especial para mí mira déjate la enseña aquí a la bandita una especial we esto tiene poca madre mira cómo entró en la luz ahí mira como si lo hubiera visto diosito como si lo estuviera viendo diosito diosito santo está formando como un arco iris lo ves de acá esto es peligroso jefe eso en la grasa esto debe ser peligroso yo creo entonces este tornasol se va abajo de cuando estaciona la combi we durante una semana llueve así esos cachitos como verdes que se ven no manches se ven a toda madre no 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 muy bien otro bufet que dejó de existir y que era el mejor bufet que que ha existido ese que se llamaba barra libre ese bufet que ya nos tocaron verdad una vez nada más la primera vez que se fue a la playa el día que prohibieron las barras libres creo que yo lo ocasioné a que se prohibieran ¿tocaron la barra libre todavía? no pero de verdad barra libre porque fue evolucionando tú vives en una barra libre ¿no me he pedido? casa le llamo vida le llama vida le llama vida de hogar imagínese que si en la barra de dulces sacan sus peores instintos imagínese en la barra libre ¿no? en la barra libre si no mames ahí si te pones bien cabra hasta que te pusieras la cavernícola we porque que te dicen son dos y media de la mañana eso ya es tarde ya es tarde ya dos y media tienes que ir de la pena pero dicen ¿queda media hora? porque a las tres cerramos la barra y a usted jefe es lo que hacíamos todos ¿no? pasenme seis vasos se formaban seis vasitos aquí o sea tú agarrabas te los tomamos al hilo y otros seis vasos para para después de las tres sí de hecho algo más joven porque ya vamos a cerrar y todavía ibas dos cincuenta y nueve ajá todavía ibas a ver ya teniendo en tu mesa ibas por otra otra dosis ¿no? sí tú llevabas ahora sí que hasta las últimas consecuencias esa esa barra libre y las mejores mentes de de los noventas dos miles ahí se perdieron en las barras libres personas que pudieron haber sido personas de como Diego Schwenning ¿qué? ¿cómo que? como Diego y Gaitán y Gaitán Diego Schwenning y Eduardo Verosti los Mercurio los del grupo Mercurio toda esa banda las mejores mentes de los noventas ahí se fueron sí luego que la prohibieron ojalá ya las nuevas generaciones el Navarra Libre del Wood Dog pero es lo que decía pero ya ahorita las barras las barras libres ya no eran como eran antes ahorita como ya es una Navarra Libre no ya ay caray de entrada te dan pues pura cerveza que ni conoces ¿no? ah sí ya te sanan nada más ¿no? ah no es así güey si hay pomos hay unos pero y miren que yo para quejarme de un pomo está cabrón eso es difícil eso es difícil bueno de entrada ya por ley están prohibidas las barras libres entonces no sé las últimas veces que llegue a ir o sea todo se pasa que el rulo conoce los tres lugares actuales ¿dónde va? ¿dónde hay barra libre? sigue habiendo barra libre sí todo lugar que entra entra puro hombre todavía ahí y ahí en esa barra libre había bebidas que ya también dejaron de existir ah chingá está prohibida ya por el gobierno ya están prohibidas por las varias legislaciones ya ni texas una por el senado por el senado y cámara de diputados ya ponieron los moppets es que eran jefe es algo que se oye bastante momentero como los mismos moppets ¿no? la caricatura como los baby moppets ¿no? que era la caricatura el moppet era un caballito de tequila bueno un caballito mitad tequila mitad square y procedían a pegarle burbujeaba y se lo echabas así y no te zaplea por la nariz ¿o qué pedo? no, no, no entonces generalmente había en ese tiempo un moppet de bienvenida te decían moppet de bienvenida ¿sí? y luego luego te daban tu moppet de bienvenida y ya pedían traiganme una ronda de moppets te traían así unos 20 así para toda la mesa papá le pegabas y todos se daban todos se daban jefe no no era otro México era otro México era otro México en hora y media jefe no ya estaba con peor de los moppets que conozca realmente ahora sí peor que los moppets ahora sí cantabas como animal peor que animal peor que animal pero en el baño no no manches yo me he enterado de eso porque una vez llegué a una fiesta y me dijeron moppets de bienvenida y me metieron la mano en el culo y empezaron a hacer así jefe hora y media además hora y media como usted dice ¿por qué nos prohibieron una fiesta retro? ¿por qué habrán prohibido esas bebidas? ¿por qué? ¿por qué no se habían prohibido? pues porque te empedas en media hora así como usted que empede básicamente pero el rulo lo que no necesitas yo no necesito de ningún moppets no imagínese una ciudad de México de puros rulos peligrosísimo peligrosísimo ahora no se llaman moppets se llaman rulos asalto asalto a mano armada acroso todos los delitos todos los delitos ajá si de hecho rulos estafa extorsión ajá infidelidad de todos los delitos y todos los pecados capitales envidia avarita era un cagadero el rulo es el motivo del vagón de mujeres en un metro ¿por qué hay vagón de mujeres? ahí está el rulo se califica el acoso en rulos un rulo dos rulos tres rulos hasta donde llegó tres rulos cinco es calificación máxima de ahí para abajo había otra bebida que se llamaba cucaracha no hombre todos los nombres se oyen cucaracha apetecible mismo caballito pero era tequila con licor de café y lo flameaban había fuego y te lo tenías que tomar con un popote todo de un jalón ah cabrón ¿cómo? la chica ¿y el popote que era de metal o qué era así de popote no se comaban no se comaban no mames con un popote y te echabas esa combinación de licor de café con tequila conocida como la cucaracha seguramente hay muchos varios vieja escuela chaborrucos si ustedes algún día tienen un tequila en sus casas y ponen fuego cerca y prenden no se lo tomen es peligrosa por algo están prohibidas las cucarachas en el pleno 2025 2024 desaparecieron desaparecieron como debes te lo digo hace rato lo escuché que iba a decir como una fiesta una fiesta retro este retro estaría bien con unas bebidas de ese tipo escuchando qué música le gustaría jefe así una de sus tiempos que usted dice que son las nuevas va ya pueden de manuel para correrte ah ya pusieron las nuevas la bonita música Garibaldi no Garibaldi Garibaldi la bolita que te sube y te baja parecía el charlie estaba siempre con un paliacate en la cabeza el jefe no lo sabía ya banana nice nice banana nice eso eran buenos tiempos si el jefe siempre ha sido un visionudo yo me traía la camisa así no tenía ni pelo se le cayeron las chichis al señor pero es un visionario la canción de rico suave nunca la escuchaste de rico suave así como se me quedó viendo tampoco la quiere escuchar jefe así como me lo dijo viéndome a los ojos tampoco la quisiera escuchar patrón el canal se llamaba Gerardo él cantaba rico suave y a ver cómo era hicimos lo sexual de los noventas búsquenla búsquenla ahí hay una para la bandita para que conozcan un poco de toda nuestra bella música nuestra bella clásicos clásicos de la música que otro clásico sería para usted estaríamos una fiestecita de ese tipo con bebidas unas muppets unas cucarachas qué efecto le hacen aquí al señor ese tipo que estaba permitido también la parte de los muppets y las las peleas de perros esa cara realizaba peleas de perros peleas de perros las peleas de perros me da huevo pitbull contra french pull no no pero David contra goliad todavía le puedes en el cartel David contra goliad yo digo de perros que si se lleven mal porque luego hay otros perros que ya están pasando en el barrio cada que se ven se parten su puta madre que los des de comer chido que los alimenten como boxeador des de comer chido los alimentan les das comida techo y ya se quieren dar la madre ellos ya alimentados y ya te dan un mejor espectáculo si porque hay perros que a la primera mordida se les saca el colmillo si a usted jefe con la quesadilla se le andaba cayendo ahí un pedazo de diente jefe con la quesadilla es eso lo vayan a sacar con su shampoo del perro agradecido para que vaya el perro agradecido el perro agradecido ya los perros ya no son agradecidos ya son mal agradecidos ya no usaste verdad creo que ya no nunca conociste el shampoo del perro agradecido incluso cuando ya no había el shampoo en tu casa te echabas de ese te brillaba el pelambre bien bonito no manches no manches no manches que es buena hace época si pues su bañito con el shampoo donde se podría conseguir el shampoo del perro agradecido cualquier lugar cualquier lugar de enzo común cualquier botica en cualquier botica con tu boticario con tu boticario ahí en la farmacia pariste lo armaba tú ibas a la mercería y ahí lo tenías no manches que bonito el shampoo del perro agradecido como lo dice jefe ya cada vez son más agradecidos los perros ya no compras ese shampoo ya te muerden los pinches perros de la calle aunque les des algo o sabes que también les echas este croquetas o tu de este tu pedigrí de bolsa que hasta bien se me ha antojado el sobre el sobre el que está como caldocito ahí te lo guisa con huevo para desayunar de ahí me voy al gimnasio le echas así un perro y ya te manda la chingada o sea llega lo huele y se va ya que ya quieren otro tipo de comida no están pendejos no pero perros de dónde porque también es de ahí del agrícola oriental no van a comer croquetas es como chiles rellenos chiles cuaresmeños compras chiles sueltos en la tienda chiles de vinagre chiles de vinagre o sea la toma como agua el caldillo el vinagrito lo dejan limpia la bolsa por eso son muy bravos por allá los perros si usted tiene mascotita Millán y Pez por cierto si como se llama su perrito Nusito se llama como Nusito como Nusita pero Nusito que nombre tan permita decirlo discúlpame perrito porque es un hombre tan de puto básicamente no he encontrado otra mejor definición Nusito creo que sea ¿saben que se llama Nusito? si es bien machito ya lleva varias montas no es caballo no es toro saludos a Nusito que nos está viendo saludos a Nusito que seguramente anda viendo los videos ¿tú tienes mascota? este tengo una perra pero ya tiene mucho que no la veo por la estabilidad de la casa ya no la veo ya no tenía animales exóticos una zorrita también tú tenia una zorrita ahí escuché a tu ex hablando que de una pinche lagarta también que tenías entonces te gustan varias una lagartijona una gata escuché también una gata esa si la acariciabas la espalda y paraba la colita solita se quería mucho si no se alegraba cuando me veía ah pues sí yo creo que todo ese tipo de animales exóticos son los que una cotorra también una cotorrita ¿no? una vieja burraca no estaba grande ese animal también a veces más de felinos ¿no? si yo te da más cuenta hasta cuando empecé a andar con la evis los felinos los gatitos los felinos siento que son más relax ¿no ves ahí? ¿qué? ni te molesta ni los molesta ni les damos de comer ni comen ni comen ¿cómo se llama? no lo he bañado o su gatita esther y esther ya los otros ya en paz descansen pero nada la esther la esther nada más porque dices que no ellos solitos abren su lata les dejo ahí les dejo ahí la bolsa cerrada para que no se les mosquee una lata de atún y un garrafón de agua pero se han muestrado de gastritis y enfermedades pero de humano uno de sífilis ¿no? ¿qué pasó ahí? ahí estuvo muy raro ¿no? un gato con sífilis que rara muerte dije pero bueno está bien cada quien una sobredosis también una sobredosis ¿dónde puedo haber oliva tanta cocaína un gato con sífilis un gato con sífilis no va a darme no va a darme no va a darme la quesadilla ya para para seguir para seguir entrele ustedes de buen diente les quita el pinche buffet otro taquito se llama otro taquito de surtidita mi hermano ¿se puede? por favor ¿a mí me puede la otra red colita? ah también un 7 no por favor pero con hielitos por favor mi hermano ¿no tendrás? ¿no tendrás hielitos? déjame ver va va ¿cuándo te han dado ayer una taquito ya? por favor vamos a ver si tienes ya y ya también tendrás mineral y bacardí quiero una cuba más bien ¿qué decía usted de los chinos que ya ves que los buffets chinos que le robamos ¿qué le damos a los chinos tú? ¿qué le damos a los chinos ¿no este güey? un saludo a la mafia yakuza a los yakuza a mis amigos de la mafia yakuza es de los que se un budista y no sé qué porque vendes cosas de fake shui ahí en tu local fosters de Bruce Lee güey sí mucho viejo ridículo traigo mi rosario este acá así de Jet Li de Jet Li de Aki Chang ¿qué decías de los chinos? yo creo que es la primera idea que nosotros nos lo estamos chingando ¿no? porque ellos siempre piratean todo ¿no? exactamente entonces le estamos pirateando ahora el buffet chino pero es buffet de carnitas así exactamente o también hay buffets chinos que son como muy a la mexicana ya ¿no? ah también güey que ya ves que hay güey nunca he visto una comida china con chicharrón prensado güey papas colonganiza ¿no? chicharrón colonganiza chicharrón 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 mira no encontré yo listos pero se traje el más rico que había no hombre ya con eso se arma padrino muchas gracias yo ya quedé muy bien muy lleno carnal muy rico todo muchas gracias ¿eh carnal? también regalame una surtida por favor para despedir ¿es que te refieres de aquí hermano? si mi hermano ya porque lo voy a seguir pescando y ya estoy bien ¿cómo es? ya una vez ahí mi madre ¿cuándo nos da servilleta? es que ya la voy a hacer tortillas güey hay un montón de tortillas y esa es la fíjate que la comida china que me gusta yo no es la prueba la de restaurantes y como que va a ser más chida pero una comida muchas gracias pero una comida china en el tianguis que ves en el puesto del tianguis de una señora china como pues de un treintón a un cuarentón y un güey mexicano de la misma edad que era tianguista y que vendía aguacate que porque se diga la chinita y que ya pusieron ahí su puesto güey esos no mames esos puestos de comida china son los más verga porque tiene el sazón de los dos no es la mezcla de la cocina china con el picante y dos tres detallitos de la cocina mexicana ¿no? esa canción va a estar precisamente en la fiesta noventera exactamente esa música va a estar echándose un muffet de acá exacto vamos a pasar del uno jefe vamos a pasar bien bomba y es suave pero esos chinos es lo que da confianza por ejemplo de que los chinos siempre son realmente chinos están ahí vendiendo ajá sí sí aquí déjamelo aquí déjamelo aquí déjamelo aquí déjamelo ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? sin embargo no vas a comer sushi y hay japoneses güey como que ¿ah sí cierto va güey? no güey sí ¿por qué? y aquí pues el jefe no se ve michoacano güey aquí que son caritas de estilo michoacano tampoco se ve michoacano el man que nos está atendiendo no lo veo de sombrero sí güey siempre te da más legitimidad eso ¿no? como dices güey que está un chino vendiendo tu comida china también cuando estás ahí en una a mí los que me dan un chingo de confianza güey son los carniceros güey que de pinche camioneta lobo sombrero güey bigotones que tiene su local así en la vieja escuela troncote pintado de blanco con tres palitos y ahí hace toda su siempre son güeros ¿no? los carniceros como rojos ¿no güey? como rojos güey no hay carniceros morenos como rojos sí son como rojos güey se velo en pecho güey así como ya está excitando que me duele está se velo en pecho que rico que se ven y los maduros mejor como claro como claro incluso como claro sí ¿cómo se viste? se dice ¿cómo se viste? ¿cómo se viste? reimaginarme sí güey claro te da confianza señora si te da confianza para carnicero para que le presentes a tu mamá o a alguien de tu familia no si no da confianza te da confianza para su chamba nada más ahora también fíjense los carniceros tienen los dedos cortos o les falta un dedo algunos no son carniceros no yo si te lo pongo dos carniceros güey sí güey aquí güey si les va a la sierra ya pedos es que también les gusta la copita fíjese me debí de haber dedicado a carniceros lo que se me ha dedicado este güey lo bueno que te dedicas es imagínatelo así con esta actitud de médico cirujano de astronauta que llegara así pedo un día antes de ir a ¿qué le vas a confiar? no 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 hay de la termoeléctrica ¿no? hay de la ese termoeléctrica nuclear esta de laguna verde no sé qué nada más hay de encargado ¿no? ¿por qué la vas a dejar ahí? nada pura verga no existiríamos no 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 para nada no 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 le encargan ni a sus sobrinos no 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 que no lo que como que ve que está chido de chamba que haga este ¿taxista podría ser? algo que algo así ¿no qué? no no ¿taxista tampoco va? no ¿taxista no tiene responsabilidad? ¿te da confianza si subes un taxi? siempre te da aliento alcohólico aliento alcohólico vidrios polarizados una una santa muerte en el techo no santa muerte para así es que te estorbe un chingo en el parabrisas ¿va? bien toscota yo traería un espejito esas que van apuntando a las piernas siempre vas acá a manejar ajá no 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 le confiamos no 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 le voy a confiar el taxista no si lo ven un día si todo esto sale mal y uno lo vende uber o que le llega ahí en su viaje y ya cancelenlo va cancelado cancelado así no una estrella tomando los chinos jefe ¿por qué ninguna de sus comidas tiene nombre? o sea tú vas a un buffet y no dices ah me da un yaquichacho me da de ese de ese de ese si tiene que apenas que usted no lo sabe pronunciar no pero como dices no lleva chorizo ninguna el pollo el pollo arrocito arrocito arroz o pasta sí 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 usted no tiene nombre me da de ese de pollo de ese de brócoli sí exactamente es como pide yo le digo a los que llega burlándose ¿no? que va a los chinitos y llega dame alos le dice va un alosito le digo salándole los dos ¿qué hay? me legal alos me legal alos no después te manda a la ver da como el bufeta chidito está chidito cámara la banda que de chido no me falla ¿qué? ya vete sí güey se cobla coblese sí güey no es grosería eso ya es grosería déjala tomo déjala tomo déjala tomo a ver ahí está ah mira está más chido sí güey está más chido este güey sí güey traen mejores celulares que nosotros esto no esto sí no mira cámara es el de coja robada cámara qué chido qué chido hola amiguita hola amiguita gracias canal muchas gracias muchas gracias a huevo como no a huevo a huevo como no una vez aquí di un beso di un beso en el libro de de baldor güey le costó mil quinientos ya lo está cagando otra que llegues a a tu casa seguro tu mamá va a estar muy orgullosa como no lo pagaste tú no extrañas que no abrías un libro está bien nuevo nunca lo habían abierto este libro un ojeado aunque sea para que se desempolve mi mai cuídate güey qué chido perdón mi mai ahí ya la tomo en el video hay que lo vean en youtube el saludo ¿cómo se llama? qué pedo puga un saludo el rulo el yanipex y el camp servidor ese puga cámara saludo al pujoso hubiera sido igual de huevón que este güey y aquí nos hubieras encontrado cabrón ya descansa un día cámara de mai no seas cabrón que chavón ya creció ya creció aquí este de este lado para que se vea variadito mi mai como veis no hombre prueben el espinazo esa es la especialidad de la casa canal muchas gracias vean entre el ejemplo usted todavía y vean esos síndromes vean güey qué chulada esa chulada de chamorro en pocos lados se ve esos chamorros no los tiene ni quien ni laura león ni laura león ni laura león tiene estos chamorros yo traigo para que de hecho es una esquina así también muchas gracias gracias ni laura león saludos a doña laura león la tesorito la verdad carnitos la neta si ya se ve que le saben al negocio que ya llevan rato mi mai ¿cuánto tiempo llevan con el negocio? 6 meses 17 años pues no ya le saben ya son tiempos ya tienen redes sociales si exactamente jefe una ya están este ya le saben aquí la producción como puede ver usted hacen sus tiktoks hacen sus tiktoks en la mañana todo el personal en la mañana haciendo sus carnitas vean las inauguraciones ahora invitan a un influencer ya es de mucho todos invitaron a un influencer para que a mi una vez me invitaron a inaugurar una guarachería con el pirata morgan estaba el pirata morgan la hija del pirata morgan el hijo del pirata morgan y aluche y aluche y yo y el pap estamos de la misma mesa en la inauguración pero si muy chido ya quebró ese negocio si yo creo si porque como que nos dieron de un chisquillo por ir como que le dijimos vente we pero ya sabes no olvides que te consigue el papz así como ya de pez que ya cuando le pude decir que no ya dije que si échame la mano vamos rápido llegas te sientas comes y te va puede ir a inaugurar su pollería si gusta que hace nada es como don beto el de la puma seú seú nada más como lady woo nada más lady woo digo eso ya que vamos la banda que va llegando que vamos que vamos que vamos a una tinta a una tinta no la foto que ponía ni se veía que era no a una tinta si era pollería era el mismo pollo era un pollo la misma el mismo logo para todos que tenía un stock nada tenía un stock es carnicería en un puerquito y todos los volantes traían el mismo cuerpo traían el mismo un pollo con sombrero el pato donald a lo mucho el pato lucas el pato lucas el primer paso era mandar a hacer sus volantes cuando nos está contando cuando este es más o menos de los noventas cuando él reinauguró que negociaba era una jarciería una jarciería una jarciería una jarciería jarciería pex mandaste mis volantes jarcierías pex y mandaste a hacer sus volantes fue el primer paso mandaste el pato lucas con el pato lucas que no tenía nada que ver no tenía nada que ver con un balón aquí el pato lucas con mickey mini besándose y eso que besándose y ya mandabas a tus chavos a repartir los volantes obviamente toda la colonia porque ahora ya ni siquiera antes se podía volantear ahora ya tienes que pedir un permiso ya no puedes volantear así porque te levanta ya puedes tirar basura a gusto dice Johnny Dex porque ya ya no puedes orinar en la calle ya no puedes no por qué no por qué dice maldita cuando te dice ya antes la gente si te le das un volante si te lo agarraba o sea así pues no dame uno yo ahorita voy aquí en mi casa y ahorita los volanteros ya como que son muy ignorados no ya aquí al señor ya le dan un volante y hasta se los tira ¿cuántos árboles tuvieron? ¿cuántos árboles tuvieron? para que ese volante para hacer este volante ahí están los volanteros del metro Allende ¿no? también esos güeyes tienen una ¿verdad güey? que tú que chameas por ahí que luego te dicen ah vete aquí este examen de la vista gratis y los lentes de la chingada aquí está aquí está la tarjetita ¿no? todo amiguito y se la tomas y le dices sí después después porque la voy viendo y no te la sueltan más güey no güey hasta que no ese ya es un contrato de compraventa cuando dieron eso ya estás aceptando llegas a tu casa y te ve a tres ese güey atrás de ti güey no y si te la sueltan ya está descolorido ya está bien sudada esa tarjeta tienen una nada más por eso no te la pueden dar no que está toda sudada güey pero por qué güey no afloja ni la tarjetita güey eso les perjudica ya no les dan información al cliente yo creo que se las cobran de a peso acá tarjetas pero se suponer tú güey tú que te dedicas eso de la óptica a tenerle volantes no güey no 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 ya tiene mucho que no este ya son números rojos entonces ya para qué volanteo ya no tengo necesidad ya para qué ya va para abajo invierto en volantes y ahora sí cierro o doy renta o invierto en volantes pero ya no hay más que hacer sí es de los que dicen no que para qué invierto en publicidad está bien malo el negocio dicen no pues ahorita no está vendiendo nada pues por eso por eso ya que esté más ya que levante esto ya mando a hacer que vaya bien chingón ahora sí ya que esto que se dejaron ya le invierto sí jefe quiero enseñar a alguien que les sea de la mercadotecnia luego ponías tu cartulina posforescente obviamente hoy gran inauguración un fin de semana antes unos días antes o de la cartulina que decía gran inauguración no inauguración inaugura inauguración gran apertura ya lo sabía gran apertura habrá sorpresas Juan y tenías la menor ya de que ibas a poner ese día pero iba a haber sorpresas sorpresas y cuáles eran las sorpresas que nos daban en la inauguración pues las grandes ideas mercadológicas que tenemos los mexicanos que puede ser un edecán una hueva un payaso un payaso castroso sí un payaso acá a ver usted usted que parece a ver Raúl Velasco a ver un tecladista un tecladista o un sonidero animándolo sí sí esa pollería Gómez pollería Gómez los mejores guacales de la colonia estético unisex Jarni Pex los mejores cortes los mejores cortes para cartilla y servicio militar los mejores cortes los mejores casquetes el mejor tapa plana del rumbo el mejor tapa plana el mejor tapa plana y ese día de la inauguración el payasito que dices no haciendo figuritas de globos para los niños niños espadas niñas corona un perrito no un perrito esa es otra cosa a mí ningún payaso me ha puesto yo lo conozco pero yo pienso que sí funciona yo siento y llegaba ahí y la gente neta sí iba y aparte te atrapaban como decía el rulo te atrapaban con un bonito detalle que eran las sorpresas y regalos que iba a haber ese día una cubeta una jícara una jícara una bolsa de mandado si ven te iba un colador sí, un colador era para la señora que nada más iba por su regalo que decía a mí nada más denme tres bocalitos tres bocalitos pelapapas y el señor está aquí ay, ¿por qué no me dio bolsa? no mames aunque sea media pechuga no mames mandaban a varios de la familia para que trajeran todos los regalos sí, güey es una aplicada mi abuelito mi tía la que primero fue al mercado oye, güey hoy cumpleaños el de la verdulería están regalando déganle hoy es cuando es cuando voy a comprar su mandado ahí deme dos pesos de cilantro y mi cubeta a mi hermana le dieron pero un método que está comprobado por la escuela de negocios de Harvard poner una decana arriba de una bocina le va a traer le va a traer clientes clientes o este tipo de gente usted si quiere este tipo de gente que es capaz de sexualizar hasta cositas ahora imagínese una de cositas una mujer que todos veíamos como una imagen respetable una madre que nos enseñaba una maestra un saludo a cositas en sus ciudades donde se encuentre respeto a cositas mucho respeto por usted bella dama señora cosita discúlpenos mucho vamos a hablar de cositas un beso en sus cositas a cositas un saludo